el gobierno urbano. Aquí estamos, gobierno urbano, estamos en vivo en la radio, en la televisión, en las plataformas digitales. Estamos con un nuevo canal de YouTube, que es nuestro nuevo bebé, así que vaya y suscríbase. Se llama Nuevo Gobierno. El gobierno urbano, nuestro canal de YouTube grande, casi 500 mil suscriptores, pero tenemos el nuevo bebé que se llama Nuevo Gobierno. Y tenemos también nuestra cuenta de OnlyFans. ¡No! ¿Me entienden? Búsquenos. ¡Cinco, cinco dólares! ¡Cinco dólares la suscripción! Bueno, mi gente, para que sepan, ahí tenemos el video de La Benita con Chema Sexy y Cotorra. Lo vamos a subir ahorita por un marco. Ustedes me quieren enchar que eso a mí. Inauguramos ese OnlyFans con Chema Sexy Cotorra y La Benita. Dando tabla de ti. Pero no di que el corto que anda por ahí. ¡Tenemos largo, Chema, ella trasqueteando! ¡Dran, trepalón! ¡No me evitas eso! ¡Eh, de él le manda eso! ¡Miren! ¡Tenres palón! ¡Eh! ¡Aquí está el señor Chema Sexy Cotorra y el señor Dra también! ¿Qué es lo que? ¡Arroba Chema Sexy Cotorra en Instagram! ¡Tírenme por ahí que tengo que decir una cosa no porque ahí va... ¡Es verdad, esa no es Chema, señor, o no! ¡No, lo que es lo que es Chema! Freeman lo dijo, Chema lo diga en la realidad. Que no tiene que decir una mal atrakta. ¡Señores, Chema y Yo vamos a salir! ¡Chema no tienen mal al me Muito &- Vamos, que Shulo es tenemos mal al almen. ¡Jaja chajaja 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 ropada tanto nacional como internacional porque el tigre se ha puesto creativo y ha conseguido la manera de alimentarse, vivir bien del demás sin dar ni uno. Reciban con un fuerte aplauso hoy en el gobierno urbano atento a Grano Muchas gracias Manito, de verdad, muchas bendiciones Me gusta esa cotorra, de verdad Manito Me gustó, me gustó Júralo, júralo Por la salud de Maeve que se muera Espera, espérate Para empezar puedo con todo Háblame de la almohadita en el cuello Esa me la pregunta a todo el mundo, esa me la dio Hilo Viral No, que la acaba de llegar Brooklyn, Massachusetts En Sanchez Payá En Sanchez Payá En Sanchez Payá Atento a Grano En Sanchez Payá Para que la gente sepa El que no te conoce ¿Cuál es tu talento? No, no, su talento no Sabemos que es Atento a Grano Pero cuando tú te das cuenta Que te fuiste a Viral Tú Yo me di cuenta Que es una cuenta De 300 mil Más cumple Sin pagar Atento a Grano No ¿Cómo se da eso de la cuenta? Pedí 26 mujeres Sí 10 chivas, 18 años Sí 5 genes Y 4 cubetas de corona Y nada más Si un tipo ese Está firmado Está devolvado Dale lo que él quiera Yo no te creo Después a la hora del Paco Este de sur anda buscando a uno ¿Y qué tú estabas pensando en ese momento? Que me mataran Tú estabas dispuesto a lo que sea Sí Que me mataran Si te hubieran mangado No se te dé el plan Me hubieran dado más palo Que una tambora de Paco Espérate 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 Para que la gente entienda Porque tú Para no volar los chancos Sí ¿De dónde te nace esta creatividad? De tú hacer tanta loquera Así Es un don Que Dios le da a cada quien, hermanito Es un don Yo soy licenciado en pica-piquismo Yo soy el lambón El lambón número uno Que le pido a los funcionarios Tú, por ejemplo Hay una asamblea en la UAD Tú frenas en la UAD Sí Y voceo ¿Qué tú voceas? 24, 28 Luis Abinadelo Un bicocho Se echa a reír ¿Cuándo tú consigues así? 4.000, 5.000 Digo, ¿por qué votar por otro Si tú eres de nosotros? Abinadelo avanza Que tú eres de la esperanza Y le gustó a mi cotorra ¿Y tú no llegas a Leonel? ¿Y si llegas a Leonel? ¿Qué pasa? Rubén, Rubén El león Rubén, Rubén El león Mira a Leonel llamando Rubén, Rubén El león ¿Pero por qué tú eres tan suelto? Ok, espérate ¿Por quién tú votarías Si te tocara votar? Abinadelo Pues Luis Abinadelo Ese es mi papá Mi amigo y hermano Íntimo Tengo 20 años al lado de Luis Abinadelo ¿Y tiene 18 años de edad? No, tengo 20 ¿Y si Leonel ofrece más? ¿O otro partido ofrece más? Yo no cambio mi gobierno, hermano Yo soy leal ¿Tú tienes una botella en el gobierno? No, no tengo botella Botella es lo que tú bebes Que tú bebes botella de agua Barras ¿Tú tienes un sueldo en el gobierno? No tengo nada líder ¿Y por qué tú vas a matar a Luis Abinadelo? Porque defiendo mi gobierno Abinadelo es una de las gente más humildes Que ha tirado este país Uno de los políticos más sinceros Él huye a Abinadelo ahora mismo ¿Tú vas a...? Pero coño Chema, pero apaga ese teléfono Chema No van a mandar un copyright Por los sonidos Ven acá Elon Musk Sí Para tirar a Laura ¿Y qué es lo que pasa? Tú eres... Eso que tú muestras en las redes sociales ¿Es que tú eres un personaje ¿O tú eres así real? Yo soy un personaje ¿Tú no eres así en vida real? No, yo soy un personaje Tento agrar en un personaje ¿Y cómo tú eres en la vida real? Bien Soy un tipo chichoso Me gusta mucho la fiesta Me gusta mucho los cueros La falacia Me encanta la falacia ¿Te gusta hablar mentiras? Me encanta Eso me fascina a mí ¿Cuál es la mentira más grande Que tú has dicho? No, que salí con una tipa A los otros días Le digo Mami, ¿en qué nos vamos? En amor o en amistad Y la tipa me dijo En amistad Ah, pues tú paga la mitad de la cuenta ¡No! En amistad Y se dio eso Pagó la mitad Y se dio ¿Y si se hubiera ido en amor? Pagó todo Los otros ya gasté yo Dos mil quinientos pesos Con una tipa en el encuentro Y después no me quería dar un beso Y cuando le di el beso A la tipa le cedía la boca Loco, júralo Por mi madre ¿Qué fue lo que pasó? Fue una mala inversión Digo, diablo, mami Yo soy un 20 Tírame un perro Y ponme un diente Si este fue una mujer Y te tocara enamorarlo ¿Qué contorra tú le darías? No, tú sabes que la mujer Es que invita a comer caviar 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 Este no come caviar Lo que pasa es que Le da diarrea el caviar Tantos huevitos Manin Tú eres muy sincero Por lo que noto Sí, muchas gracias Y tú eres muy leal Según lo que entiendo Y lo que ha sonado En las redes sociales Y en la calle Sí, manito ¿Tú has estado con un hombre En algún momento? No, 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 no Pero si le digo A un amigo mío Su mamá lo quería hembra Y su papá lo quería varón Pa' compasado Le salió un maricón ¿Cuál es ese? Un pana mío ¿Cómo él se llama? Simón Yo trabajaba en una funeraria Y cuando se iba a la luz Yo echaba fresco Ajá Sí ¿Y cómo? Con la boca Se dormía ¿Tú piensas cantar en algún momento? Tengo tres temas Pegados número uno en tendencia ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Hilo, hilo Hilo, hilo Hilo, préstame ¿En qué barrio? A ponerle el tema Michael Jackson ¿En qué barrio? ¿Número cuánto en tendencia? Número uno Venga a ver No salió todavía Por los demás Cero copyright Hice una cuenta de 300 mil pesos Y me fui sin pagar Atento a grano Lo metimos por los guariscanos Se tiraron negro y yo metí en un colmado No me de la mano No confío en el fulano No soy pelotero pero soy artista urbano Atento a grano Grano Atento a grano Atento a grano 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 Atento a grano ¿Tú te lo sabes el tema? ¿Tú te lo sabes? Vamos a cantar Lo que mi hermano es una pinpla Tírame una foto con mi hermano No cantifla Oye que lo que mi hermano Yo soy un lero Tírame una foto con mi hermano Oye que lo que mi gente Estoy en el urbano Tranquilo Con el enano Atento a grano Oye que lo que mi gente Yo soy una tal ¿Cómo es que me dicen? El más viral ¿Cómo es que me dicen? El más viral ¿Cómo es que me dicen? El más viral Y tengo aquí A la gente del gobierno Urbano Que está metiendo A todos los haitianos Y ya nos fuimos Atento a grano ¿Atento a qué? Atento a grano ¿Atento a qué? Atento a grano Y nos hemos robado El corazón de todo el pueblo dominicano Atento a grano 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 Mierda Atento a grano Vea acá Que talento Que manera de fluir Wow Sorprendido Yo estoy quillado con él Estoy quillado con él ¿Por qué? ¿Por qué tú dices Que nosotros metemos Saqueta de haitiano al país? Ustedes son el número uno Ahora mismo En YouTube Ustedes son los monstruos En YouTube El gobierno urbano Pero estamos metiendo haitianos Para que esté claro Ustedes me van a firmar Para que esté claro Yo pertenezco al gobierno urbano Para que esté claro A mí me pones ese sello A mí sepa lo que hay Ustedes tienen que casar Con un haitiano Nosotros lo cometemos haitiano Ustedes son míos Para que esté claro Cero multivirio de Pericuri Hoy yo los voy a picar Ustedes hoy Ustedes van a tener que entregarme Yo te voy a picar Tío Pícalo Dale con toro Dale con toro Te voy a picar Con dos mil pesos Me siento privilegiado De poder saludar A un empresario Própero Digno y verdadero Reconocido en el interior del país Por su gran labor Y su gran bondad Tira pa'lante Que tú eres bueno Tú eres un soporte A la sociedad americana Tu humildad Que te ha hecho grande Quiero felicitarle Por tu gran trayectoria En los medios de comunicación Usted es una persona Que se ha ganado el corazón De todo el pueblo dominicano Cada paso que usted da Hay un ángel Que lo cuesta De su familia Le pido a Dios Día a día Que nacan personas Como usted Con valores patrióticos Que Dios te bendiga Por siempre Amén ¿Cómo él te llama? No me sé el nombre Pero un patrón Tú eres un patrón de café Y es un moreno Que no coge pelusas Moreno Moreno Tú botas miel Por los porros A este nivel Que él está pa' ligar Él está en su diligencia Gracias papá Dios Amén No salgan con mujeres Con bajo a boca Que después le sean bajo a boca Ustedes también Baby 30 Tranquila mi gente ¿Te gusta Baby 30? Yo la voy a limpiar La voy a ser rica ¿Seguro? Sí porque en verdad Ya está conmigo desde abajo Y Lovidal también John Finney también Tito Chile Gendito Chile Chema también Domingo Chile Hasta Chema Lo voy a firmar Para que esté claro A partir de hoy Estamos hablando De los chilenos ¿Qué es lo que más te gusta De este equipo de trabajo? ¿Cómo te tratan? La sinceridad ¿Te tratan bien? Sí Y que maybe a veces me dice MMG Pero yo la comprendo Ella te quiere decir Metro Máximo Gómez Sí La comprendo MMG significa Vete al Metro Máximo Gómez Tú le dices a ella Di Marino Y dice Marino Mira ¿Qué tú harás Con tu primer millón? Le compraré la casa De mi sueño A mi mamá con piscina Y le pondré Dos sirvientas ¿Con un millón No se hace eso? Tranquilo que se hace Porque yo voy a poner Una fundación Para chantajear A todos esos periodistas ¿Tú vas a poner una fundación Para robar? No, para picar ¿Para coger para el pecho? Yo soy secretario sin cartera A nivel de pica piquismo Yo me voy a graduar Licenciado de pididera Nadie pide más que yo Pero tú andas decidido En la calle Sin miedo alguno Sin miedo Yo llevo un amigo mío Y a los otros De a picar conmigo Y lo saqué Porque quería pedirme A aquello No, por eso era imposible ¿Qué lo más Que tú liguen Una pide de 30 mil pesos El Alfa me dio 50 mil ¿Y qué tú hiciste? El Alfa el jefe Mi respeto Que Dios le dé mucha vida El saludo al Alfa Que el Alfa es mío Alfa Yo le di Alfa Tiene a mis hijos Tiene a mis hijos Déselo Bla Bla, déselo Te dio 50 Uno encima de otro Sí, el Alfa el jefe ¿Tú consumas alguna sustancia? No Bebes romo Me encanta el romo Me encanta esa vaina Viene como el santo ni santo Viene el rabo Viva Trujillo ¿Qué romo te gusta? El extra viejo Con mucho hielo ¿Con mucho hielo? Con mucho hielo ¿Qué tipo de mujer Te gusta a ti? Me gustan de todos los hay Gorda, flaca Morena Morena Como sea Vi una hora Que me fundió Júralo Pregúntale a los tigres Que tienen fotos ahí Una vaina chula ¿Cómo se llama? Una carnita de peluche ¿Cómo se llama? Le dije Diablo mami Yo soy un 20 Tírame un perro Un poco de un diente Y se echó a reír Y le dije Y le dije Diablo mami Que Dios bendiga El vientre de tu madre Que te trajo al mundo Porque tú si vales En esta tierra Se echó a reír Y ve aquí ¿De dónde tú sacas Tantos palabreos? ¿Del bloqueo? ¿O qué es lo que? ¿O tú se los robas A los tigres? Tengo cotorras Tengo tres libros Tres libros De cotorras Me dijo un tipo a mí Un tipo a los otros Ya me dijo a mí Patrón Espérate Que el tipo le dijo ¿Y de dónde Que tú sacas Tantas cotorras? Yo le dije Porque yo trabajaba En el zoológico Pues en el zoológico Lo que hay una cuándana Hay de que tándana Hay muchas sí No Pero suelta será Suelta Hay mucha cotorra En el zoológico no Hay un amigo mío Que me dijo ¿Y tú crees brujería? Le digo Pero tú le vas a hacer brujería Al papá de la brujería El brujo soy yo ¿Vas a hacer brujería también? Tú estás loco No El único brujo me dio papá Si tú Esta pregunta Es algo más Una pregunta psicológica Si Dios te diera La oportunidad De tu ser un animal ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Pregúntame algo Pero Cuando meten Cuando Cuando meten Un oso en una nevera ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Sale frío Un elefante Cuando lo meten al mar ¿Cómo sale? ¿Salao? Sale mojado ¿No es salado? ¿No es salado? Mojado Pero en tu caso ¿Cuál serías? El que él es No No me gusta ninguno A mí me gustan los perros ¿Te gusta de ser un perro? Sí Porque yo soy un perro jajado Ay Dios mío Señor Sigan preguntando ¿Cuándo tú vienes? Papá Es pasaje No Yo lo que te sorprendí hoy Con la tortura que tú tienes Más tantos granos Si ahora mismo Viene un varón cristiano Y te predica Y tú te arrepientes Al Señor ¿Qué papel tú desempeñarías? ¿Para todos los predicadores o qué? Yo era un evangelista Yo fui cristiano Por cuatro años Y me sé la Biblia enterita Júralo No te creo Dice Lucas 19.8 Vale Entonces saqueo puesto en pie Es aquí la mitad de mi bien A los hombres más necesitados Si en algo está defraudado Se lo devolveré cuatro duplicados Dice el Salmo 91 Morará bajo las hombros Ni potente Diré Oye Jehová Esperanzame el castillo mío Mi tiempo en confiar Alte liberado Del cazador de la muerte ¿Y por qué tú lo sigues En esos pasos? Espérate Si tú tienes un encuentro con Dios ¿Qué tú le dirías a Dios? ¿Qué yo le diría a Dios? Si yo tengo un encuentro con Dios O que me anoten el libro de la Biblia Que aquí ya Yo sueño con Dios todos los días Porque soy muy creyente En la palabra del Señor Le dije yo a una doña A los otros días Es mejor comerse un pan con amor Y no un sándwich con dolor Cuando el hambre da calor La batata es un refresco Y se echaría una cristiana Es real Y si tú tienes un encuentro con Satanás ¿Qué tú le dirías? Que se vaya el diablo Que yo lo reprendo ¿Para qué diablo va a decirle un diablo? Yo lo reprendo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús lo reprendo Pero es que eso que tú hiciste De que te haces esa cuenta Eso nada me he poseído Por el demonio Eso no viene de Dios Mira yo le pido disculpas Al dueño de la discoteca Al Sammy Él mató a mi amigo y hermano Si te pasa a buscar así Dame 7 Mi amigo y hermano Le suelto a la gente Que visite Macumba De Villa Francisca Para que disfruten Y eso fue mi pasado Dice un refrán ¿Hace cuánto fue ese pasado? Cuatro años ¿Todo fue hace cuatro años? Coincidencia de la vida Dice un pasado Dice Si no sueltas el pasado ¿Con qué mano agarrar el futuro? A la cima no se llega superándolo más Sino superándose a sí mismo Y trabajando duro y en silencio Y que mire si tú hagas mi ruido Pero tú eres un tigre intelectual Tú tienes la capacidad mental De tener un estatus social Más alto del que tú tienes ¿Y qué ha pasado? No hermano Lo que pasa es que El tiempo de Dios es perfecto Pero tú lo ganas Uno nunca se le puede adelantar el tiempo Si tú estás echando carrera Tú nunca te puedes adelantar Porque va a choquear el carro ¿Y si te gana el otro Que está echando carrera? No me va a ganar nadie Porque yo no tengo competencia Mi competencia soy yo mismo Ah pues anda decidido Con la vainita Con la almohadita en el cuello Pero mira Toretto Toretto fue Paul Walker Paul Walker Se fue a pique No se fue a pique mi hermano Vin Diesel Es mi amigo y hermano Y es bueno ¿Cuándo ustedes se juntaron La última vez? Tú y Vin En Casa de Campo La Romana Que es mi amigo ¿Hace cuándo? Sí Hace como 20 días Yo estaba con Vin Diesel Y vamos a grabar una película Ahora que se va a llamar Atento a Grano 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 Atento a Grano Grano ¿Y de qué se habló En esa reunión De tú y Vin Diesel? ¿De cuál se va a poner más calvo? Se va a hablar de muchas De muchas cosas buenas Porque ahora en estos días Me voy a hacer La cara de Luis Abinadel Ahí De mi presidente Ah pero tú estás como Para traer que a Levy están Con amablariti Sí Que se hizo Amable Yo soy amigo de Luis Abinadel Íntimo Su esposo y mi madrina Doña Raquel Albaje Si mañana tú comete un delito Dios libre Un delito no tan grave Si no comete un galletón En una persona En una plaza comercial Y te meten preso ¿Tú llamarías a Vinadel ¿Para qué te saques? Yo nunca lo voy a hacer Esa falta de respeto Pero tú hiciste algo peor Sí pero yo nunca lo voy a hacer Esa falta de respeto ¿Cuánto fue que hizo la cuenta Llama Cumba? 300 mil 300 mil Sí Esperemos que te pegue Y cuando te pegue Tú le tocas ese party Ese party supuestamente free Se lo paga ese hombre Yo se lo pago ¿Entiendes? Pero yo que tengo que pagarle a Dios Que Dios que te da la vida Y la salud día a día Amén Por ejemplo Hilo Hilo Viral Me vio así los otros Le digo Hilo vamos a grabar Ven siéntete ahí Atentos grano Vamos a hacer un tema Vamos a hacer otro Tenemos tres temas Número uno en tendencia ¿Para dónde? ¿A dónde? En toda la plataforma En toda la plataforma digital Porque oye Hilo sube Hilo sube Un tema que está en Pekín Ahora mismo Y se va a tendencia 400 mil Estamos cogiendo en cuatro días Pregúntale a él Que lo tiene ahí ¿Quién sabe en qué página me subió? GoLatin en Miami GoLatin GoLatin Esa misma No GoL Me subió Pregúntale Cuatro millones de seguidores Me pusieron en Miami En el play En pantalla gigante En el Yankee Stadium En el play de Lomé En el play de Chicago Ya tú sabes Ah pero para que Hasta en el playstation Lo pusieron a él En todos los plays Para Obama te queda pequeño Y subieron Subieron un video El relacionado público Diciendo Atentos grano El relacionado público De Joe Biden ¿De quién? Joe Biden Atentos grano ¿En qué tú crees Que Abinadel Ha fallado en su gestión De este nuevo gobierno? Abinadel no ha fallado nunca Pero hay pilas de delincuencia Y pilas de bailes Déjame decirte Quiero hacer un llamado Al director de la policía A mi amigo y hermano El doctor Alberto Ten El gozor de la policía Diego Pequeira Oye Son gente humilde Diego Pequeira es humilde El doctor Alberto Ten Hace un excelente trabajo Señores ¿Y quién es que está haciendo El mal trabajo entonces? Ninguno de los funcionarios De Luis Abinadel El licenciado Eduardo Sago Lobatón Ministro de la aduana Que es mi amigo Hito Bisono De industria y comercio Y a Luis Rodríguez Juan Ernesto Juan Tomás Rubén Chocolate Mi amigo Estéllame la foto Con todos ellos Por lo menos una Oye Me enseñe una foto Con Vinicius No es que cuando Él se junta con ellos Él no anda con todo Yo tengo fotos con Osuna Dile a Meivi que te enseñen Y con Tito el Bambino Jay Álvarez En Salapara Dile a Meivi que te enseñe Dile Toma Te cayó la boca Enséñale Meivi ¿Y cuándo tú piensas A grabar con ellos? No sé Cuando el tiempo De Dios es perfecto Cuando Dios Quiera que yo grabe ¿Qué tú grabarías Con Tito el Bambino? Un tema duro Que está picante Voy a grabar con Tali Volví a Hilo Me llamó ahorita Por cámara Tali Mi respeto para Tali ¿Y tú tienes el voltaje Para grabar con Tali? Claro que sí ¿Qué tú grabarías con Tali? Un tema durísimo Picante El tema de los pica-pica Yo soy pica-pica Yo soy pica-pica Yo soy pica, 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 pica Yo soy pica, pica, pica Yo soy pica, pica Ayer estaba con una gente atenta a grano Hoy estoy en el gobierno urbano Oye que lo que es mi gente ya estamos fluyendo Porque allí Lilo no estarán viendo Oye que lo que es mi gente estamos en una Tidy Estoy con mi manager Oye que lo que es, te lo digo con un talo Vamos con mi equipo de trabajo Oye que lo que es, ni tampoco estamos en tal Oye que lo que es mi gente Yo soy una team Yo te hablo hasta en Pekín Por favor, estamos aquí Estamos señores Oye que lo que es, ni tampoco estamos en tal Mi respeto, Paiva Ruiz Atento a grano Atento a grano Atento a grano Nos ganamos el público, el gobierno dominicano Oye que lo que es, ni tampoco estamos en tal Pero yo soy un gobernador Oye que lo que es mi hermano, yo soy una sopita El vinagre me puso embajador De los pica, pica Oye que lo que es, ni tampoco estamos en tal Yo lo que como, sopa desde este pecado ¿Cómo? Esa canción la pueden pasar Qué métrica Cuánta estructura Ponme la pista, ponme la pista Ponme la pista Qué calidad lirica Oye Usen sus condones Cuando vayan con los aviones No se metan con maricones Que le bocean bugarrones Rones, rones ¿Cómo? Prende un blunt Ay, siento mami linda que no fuimos en un avión No vamos pa Jamalco Si no pa Japón Con una mami que me mueve ese chapón Pon, pon Demasiado duro Tú estás loco Tienes que dársela Tienes que entregársela en la mano Para que no se le caiga Que me lo diga Que me lo cante a capela ese Lo de los condones Que es un mensaje Eso fue un mensaje Vamos a darle duro Vamos a darle duro Ay, prende un blunt Ay, siento mami linda que no fuimos en un avión ¿Cómo? No vamos pa Jamalco Si no pa Japón Con una mami que me mueve ese chapón Pon, pon Prá, prá Atentos grados Ustedes saben mensajes para ustedes Los depredadores Mensajes para ustedes Ey, te digo la realidad Un talento ¿Te digo la realidad? Un talento La República Dominicana Perdí un excelente pitcher No relajes, no es el da mejor partido Oye, un Pedro Martínez Yo lo estoy viendo con Vitor ¿Qué es que tú tienes? 20 Lo puede hacer Vamos a buscar una muerta Oye mi gente Oye mi gente Quiero hacer un llamado A la directora del Ministerio Público Rosana Ramos El presidente de la Suprema Corte de Justicia Jerry Molina Alejandro Vargas Satanás Quiero hacer un llamado A Jenny Berenice Reynoso Francisco Camacho Director del PECA Y doña Miriam Germán Quiero que hagan un juicio Contra el artista Roche R.D. Que un tipo inocente Se quita la comida de la boca Para hacerla a la gente Amén Y quiero también Que suelten a Honguito en bandas Que un guito loco igual que yo ¿Qué tú sabes, Honguito? Tiene síndrome de Down ¿Tú me entiendes? Y la gente tiene que reconocerlo Eso, señores ¿Qué es lo que tiene, Honguito? Síndrome de Down ¿Y tú qué es lo que tiene? Yo soy síndrome de Down Porque yo soy loco naturaleza Hilo Tenemos que ir a Ander Roche Mañana a verlo En Najayo Yo quiero ver a Roche Y voy a hacer ¿Qué tú le dirías a Roche Hoy en vivo? Así Que lo quiero mucho Y que gracias por adonar Esos 10 mil dólares En Pegatigana con el Pachá Para esa operación Le estaba construyendo una casa A una señora ¿Entiendes? Y Roche es un ejemplo A seguirle adelante Real Un re saludo personal Para lamerma.com Yomel el Meloso Jara Caquico El Panda Que son gente que son bacanos Venga, ¿cuántos te dieron aquí Para mencionar a tus hostigas? No me dieron nada Pero esas gente son míos Y son leales ¿Lo amas? Son leales ¿Los amas? Sí, son leales ¿Qué consejo tú le darías a Honguito Ahora mismo? Que suelte esa ponedera de huevo Está poniendo mucho huevo Mira, lo último que hice Fue un video que se hizo viral Una tipándole una galleta Ahí en Villajuana Yo no sé qué es lo que tienen Esta artista Que los humos Se le han subido a la cabeza Pero tú no dijiste Que él tiene síndrome de Down Sí, pero que está bloqueando Pero que tiene problemas Mira yo Yo ando en la calle Pero yo ando con mi equipo de trabajo ¿Tú te dedicas? Yo no me despego Del equipo de trabajo Pero para el síndrome ¿Tú te dedicas? Dame 7 Yo voy Yo voy A Jocelyn VIP Mi respeto para Jocelyn Y para Cachi Y en la cueva Del 27 de febrero Mi respeto para Wilfried Willard Tienes que traer una valla publicitaria Y ponerle atrás Oye Oye manito La memoria de él ¿Cuánto te traba ahí? Entonces manito Oye que es lo que pasa En la calle Hasta para hablar Tú tienes que saber manejarte Porque de cualquier cosa Te puede perjudicar En los medios que uno está Encontra mujeres lindas Feas Que van a querer estar con uno Pero es por el sonido El sonido pesa Júralo Yo ahora Que me estoy viendo En la palestra Estoy pegado Que soy un personaje Que soy un personaje Que todo el mundo me conoce Si me quiere Van a ver Mamá Que me van a tirar gancho Con menores Madres Madres Y yo no lo voy a coger Yo no lo voy a coger Porque yo me he creado En el mundo del tigreaje Yo soy un verdugo De Gardania Yo cena dentro de las aguas Y no me sé a jugar ¿De dónde? De Gardania ¿Dónde queda Gardania? Eso ni su mamá Saben de qué era Pero está ahí Gardania Está ahí Sigan preguntando ¿Y por qué tú lo dices tan serio así? No puede ver Porque yo soy un personaje Está bien ¿Con qué es que tú te medicas? ¿Qué tipo de medicina tú te tomas? Para el síndrome El síndrome ¿Cómo tú dices? Yo me pongo Detroza ¿Cuál es? ¿Pero y para qué detroza? ¿Y tú andas humado? Cuando estoy humado Pues yo siempre ando humado Ese es falsísimo Pero también tú lo dices En la calle, sí Yo siempre ando humado Yo siempre ando ¿Qué más? Y siempre ando bebiado Y gozoso A mí me gusta un tema que dice Resistiré Para seguir bebiendo Toño Rosario Me gusta Me gusta uno que dice Mi respeto para Rafael Hijo de Toño Mi amigo Me gusta uno que dice Me gusta uno que dice Dale vieja, dale Mirame la ventana Prendeme el aire Hijo de una botella De soda grande Ah Ando negrito No la viena Nada de ¿Cuál es esa versión? Esa nueva Y me gusta la que dice I love you baby I love you Yari Déjame tranquilo Yari Mierda No, que el naven en todas las aguas ¿Verdad? ¿En cuál es el barrio tu anda? En todos los barrios ¿Nunca te han atracado? Tú estás loco Una vez un atracado Y yo le dije Yo ando lo mismo que tú ¿Para dónde vamos? Estaban decididos los dos Claro Yo le dije ¿Para dónde vamos? ¿Y con qué tú andabas? ¿Tú andabas con una corneta? Yo andaba con un plátano metido ¿Y si él te callaba? Y te decía Saca tu alba Tú estás loco ¿Qué tú le sacabas el plátano? ¿Estaba maduro o verde? Yo la tenía atrás El alma era Pero estaba maduro o verde Yo la tenía atrás Y el plátano adelante Y andaba con un amigo mío Y los otros Dino para la policía Y nos preguntan ¿Usted es militar? Sí, yo soy marino ¿Usted es militar? Sí, yo soy marino Y cuando le iban a dar la galleta No, que yo me llamo marino ¿Es de marino? ¿Él es marino? ¿Qué es lo que es? Sigue preguntando ¿Estás chochao? Pregúntale Que el invitado está ahí Dile algo Llegó un loco más que tú No, no, no Está bien Espera 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 Si tú y Honguito Se juntara a Evo Estudio Musical En el día de hoy ¿Qué tipo de música harían? Un dembow Picante ¿Cómo se llamaría? Que no sea lo pica pica Por favor La vida del sobreviviente ¿Cómo es que ella? La vida del sobreviviente ¿Cómo diría más o menos? Te fuiste pa' los campos Te faltan ya los dientes La vida del sobreviviente La vida del sobreviviente La vida del sobreviviente Viste una gente Con una sardina Y te bocean Que tú eres un pica 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 Otra vez Otra vez Es Rivi Oye que lo que es mi gente Es Rivi Oye que lo que es mi gente Oye que lo que es mi gente Yo estoy metiendo mano Porque yo estoy aquí En el gobierno urbano Oye que lo que es Tampoco está mangocho Abinadel Es un bicocho Oye que lo que es mi hermano Oye que lo que es mi hermano Tampoco está choche A mi me van a hacer Que lleva a palo fockel Oye que lo que es mi hermano Un astrillo Mi respeto Para el bonitillo Oye que lo que es mi hermano Ni tampoco Un aboño Mi respeto Para el capricornio Duro Ahora Oye En lo que tú estabas cantando Yo me estaba No, no, no Yo me estaba imaginando Tú Y Honguito Vamos a hacer un tema tú y yo Desde que salgamos ahí ahorita Ahí lo ya tú sabes Vamos a hacer un tema Te vamos a llevar para el estudio Te voy a meter En un dembow Que se vaya Vamos a hacer Andehilo Andehilo viral ahí Pica pica Tercer Rimmis Si lo vamos a hacer Fuego Se va a llamar A vivir sobreviviente Pero que tú vas a meter Los pica pica Y ya basta Con los pica pica Mete una sardina No Es que Un bacalaquito Pica 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 Es el nombre que me identifica A mi como pica pica En la calle Porque yo soy lambón Con diploma Pero escúchame Lo que yo me estas imaginando Dra El Y Honguito Chocando piles caros No Ya el país esta Desordenado Atento a grano Y Honguito Atento a grano Presidente Y Honguito Vicepresidente No no pega Como usted Como pegaria No pega Como pegaria Yo estoy enamorado Lo voy a decir públicamente Si De Carla La Molleta Y de Toquicha Quien es Carla La Molleta Quien es Carla La Molleta La morena que baila Más Gailen 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 Esa misma Y Toquicha Y Toquicha Un saludo personal Para la mami Jordan Y la perversa Mi amiga Que tu le hacía Y la pomposa Que tu le harías Gailen Espérate Y la pomposa Que yo Fui a su casa Y me recibió Con un cartelón Con su familia Y me sentí bien Con un cartelón Si con su familia Porque yo Yo lo que hacía Era cartelón Con foto de la familia Y te recibieron Hacia allá Si me recibieron Yo he pasado Pile de trabajo Manito En la cuarentena Me daba el toque De que yo me disfrazaba De loco Como tu lo hacías Más o menos Una mímica Con un saco Pero aquí Como tu actuabas Por la cara Un saco Y en voz Y un macerati Que me voy a comprar Un macerati Y que más tu decías Me fui para la terrenia Pidiendo bola Y de una lambilla Que duré cuatro días Borracho En una playa En un chailón En Punta Popi Gocema Que esto es que Llevo dinero De una lambilla De grande liga Y tú no le dabas miedo A la gente No Allá estaba con el gordoro Y me pasó 50 pesos Y se lo dejé en la mano Digo por eso Yo lo doy a la gente Por donde yo vivo No relaja Y tú sin niño No lo bolsillas Lo es malo Yo le llevo un cartelón Y me dijo Si te voy a ayudar Y me dejaba en visto Y después una vez Me dijo a mí Dice que Ya yo sé Lo tuyo Tú eres un chantajista Tú te quieres buscar Cuarto con uno Se dio cuenta De lo que tú eres Sí Pero ahora mismo Luis Malepo Va a tener que hacerme El saludo a mí Porque yo soy El número uno A nivel de tendencia Si él te llama mañana Y te dice que te va a poner Parlepinta Y parlepinta No voy ¿Y a dónde está Lo intro? ¿Tú irías? Sí, ahí sí ¿Por qué? Porque es humilde Luis Malepo Es arrogante No relajes No, pero me sentí mal Me sentí mal ¿Y si él te pide perdón? Lo perdono Porque Jesucristo perdona Y te dice Perdóname Y él te dice Perdóname Te voy a dar par de pinta Lo perdono Lo perdón ¿Todo es la pinta? Es que yo no necesito pinta Porque hilo viral me da de todo Y me 30 me da de todo Ah, pues tú vives del dame ¿Qué yo voy a necesitar? Que el patrón no le doy mil pesos Hoy para cenar Y comernos algo Y para gasolina Para gasolina Mira, tonto grano El patrón aquí es ese Es el patrón Él va a tener que martir Fetase hoy Porque yo lo voy a picar Es el pica pica Nosotros andamos en reserva ¿Tú sabes en qué andamos los otros? ¿Tú sabes cómo es la reserva? En doble reserva Lo que me ves ¿Tú sabes cómo se llama el presidente? ¿Cómo? Dímelo tú ¿Cómo? Luis Rodolfo Abinad el Corona De la que yo bebo Pero es verdad Lo único que tú no le damos Cotorre a él Ese es mío ese Al de los cuartos Del jefe de aquí Ese es mío Es un indecito Que vos también Por los poros No, no me puedo decir En este país Nada más hay dos gente seria Ese señor Y Don Pepín Corripio Mira Villafrancica ¿Ese es tu sector? No, no, no Villafrancica Yo le tengo mucho respeto Después de esa traca Que tú le diste cualquiera Tiene respeto Mucho respeto Y mucha admiración De verdad Me voy a cohibir Muchas cosas En entrevistas Que no me va a gustar Que me mencione ¿Por qué? El lío No, no, no Porque ya eso se aplacó Hermano Después Si nosotros hacemos Una entrevista Si la gente va a pensar Ya que uno se está burlando ¿Entiendes? Después de eso ¿Qué otra fechoría Tú has hecho? No, nada Nada más fue eso No, me fui a la terrena Pidiendo bolas Y di una lambía De grande liga Me sentí bien Goce más que toda esa gente ¿Por qué te sentíte bien? ¿Por eso? ¿Eso fue un logro para ti? Sí Ahí fue que yo me hice viral Cuando el Seguridad de Omega Me empujó Yo fui Omega Que el fuerte Y el Seguridad me empujó Echa para allá Digo Tú sabes por qué Yo no te agarro Toda una trompada Que tú bote del cuero Con todo ¿Por qué? Porque en verdad Yo soy un tipo humilde Aqueroso Si Baboni te tira ahora mismo Atento a Grano Que lo queda Melú Necesito que tú Baje conmigo Para que haces el campo Vamos a hacer un alto Ese es mi amigo Baboni Baboni Respecto al Paco Ejo Malo De chiquito Y Anuel AA Mi amigo Carol G De Maluma Maluma mi amigo Yo crecié ¿Juntos atrás? Ricardo Montanel Evaluna Ricardo Montanel Como tu abuelo No me de con esa Pero yo lo conozco En Chamanalo José José Ricardo Arjona No es ¿Cuándo fue la última Que tú te juntaste con Juan Gabriel? No yo nunca me juntaba Porque se murió A mi me gustaba Una música Una música A mi me gustaba Una música De Juan Gabriel Me gustaba una música Como también Que decía Abrazarme muy fuerte Amor Que me quiera a su lado Como su bema Como el Yo solo Yo solo quiero Que si yo que Me gustaba una que dice Querida Venga mi Que estoy sufriendo Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien La mimita voz Pero vos sabes que Sube como el querida Y me gusta un tema que dice Quizás te puede preguntarte ¿Qué le hace falta? A esa noche blanca A nuestras vidas Que ya ha vivido tanto Mierda Mierda va forzado Sentiendo mis colores De sábana De cera Oye De cera Como de cera Y cuando muere Le gusta caminar Vas abrazándome Sin brisa Que te enoje Hey Amor mío Lo nuestro Es como el Oye Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Lo tengo para Una ciudad Que muere estas ganas La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Era el mar El mar Lo tengo parado Dale Como Y tú me lo Alas El fulling Aplauso para Tento Claro A ese nivel Qué pasa No Hay niveles Oye Tú te consideras Obvio Uno de los artistas Más completos De la República Dominicana Muchas gracias Manito La gloria de Dios Se nota la veteranía No, no, no Porque él te está preguntando Él no te está diciendo Si tú eres Él te está preguntando Si tú te consideras Sí, porque tengo Mente de estima alta Y gracias a Hilo Viral A mí lo único que no me gustó La entrevista Que tú dijiste Que tú tienes Síndrome de Down Gracias 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 a Mibin30 Por el apoyo Hilo Viral John Fini Tito Chile Legendito Chile Pompio Domingo Chile Todito son unos chilenos Menos yo Ok Ya para cerrar Aquí tú eres un tigre Pero tú te da la boca Porque tienes cotorra Y si te sueltan En los Estados Unidos Lo que es en inglés ¿Cómo sería el joseo tuyo? Que tú tengas que frenarle a alguien Porque en inglés What are you doing? Oh What are you doing Are you doing I see you in church The cross street The bottom road The bubble players Oh I think no wire God bless you What are you leaving I come to my house ¿Cómo? What are you leaving The teacher Oh ¿Cuál es mi profesor? Sí, él está entendiendo Sigue I see you in church In church Te veo en la iglesia See you tomorrow Good night Nos vemos mañana Buenas noches God bless you Hey, bendiciones See you later See you later Le frenate a este Tú tienes hambre En inglés Este es un gringo Give me hungry, please Fan peso No, give me no Porque yo no te voy a hambre Give me hungry, please Fan peso, please One dollar One dollar, yeah Yeah Yeah, give me dollar You are gay? You are gay? No, no Give me dollar You are gay? Yeah Yeah, you are gay What are you gay? Let's go to my crib No, something Something Nothing 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 Y en chino ¿Cómo sería en chino? Porque ya yo Que en inglés No, el dios Que lo sueltan en chino El dios Que el freno en Pekín Él tiene que hablar De mandarín Yo hablo italiano Dale un poco Por favor Mamma mia La chica no se compone ¿Cómo? Tú eres una gran persona Mi hijo Quiero pizza Quiero pizza Pero tú no te haces Igualito Ah, mira Que te voy a hacer Una historia Te voy a hacer Una historia Salí con una tip Y digo Dame una pizza entera Cuando me traje la cuenta Dos mil quinientos pesos Pueda su pizza ¿Y qué pasó? No la devolví ¿Y ya? ¿Te la comiste? No la devolví ¿De qué era la pizza? De peperones ¿De qué? Peperones Como el restaurante No, pero en chino Es que me gustaría escuchar Antes de cerrar Tú dijiste Un mensaje en chino Tú dijiste Antes de cerrar Tú dijiste Que si tú te sueltas En Pekín Ahorita rapeando Tú vas a la misión ¿Cómo tú hablarías ya? ¿Cómo tú fue el día? No, pero yo no se habla En Pekín En chino Oh, ¿Haitiano está él? Sí Pero en chino Dale un poco Espera, dale un poco a haitiano En chino Es otro día Que te vaya mañana ¿Cuál es El presidente Que tú sigues? O sea, ¿cuál es ¿Cuál tú crees Que va a ser Nuestro próximo presidente En las próximas elecciones? ¿Y por qué? No, no, no Luis Abinadel Luis Abinadel El mejor es Luis Abinadel Ok Me voy a hacer su nombre Y un tatuaje Con el nombre Luis Abinadel Ok Ese es mi presidente Constitucional Ese es el presidente Que yo sigo Y a Farid de Raful Que le tengo respeto A la senadora Sí Antonio Taveragumán André André Cueto Director de The Norte De Santiago El ingeniero Homero Cava Director del Indri Víctor de Asa Director de la Liga Municipal ¿Y cómo tú conoces Toda esa gente? Bien Amigo también De Fellito Suburbí Director de la CA Soy amigo también Del gobierno saliente Del PLD Pero no soy No soy pica pica De pica esa gente ¿Entiendes? Un saludo personal Para Martín Roble Mi amigo Director de Mina El director Randy Johnson también Antonio Almonte Director de 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 Director de 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 Randy no Sí Randy Mi amigo Randy Johnson Sí Mi amigo Mi amigo Espera acá ¿Qué tú opinas De que Que tú opinas Que se está Se está rumorando Que supuestamente Toda esta Toda esta ola De atraco Que está Aconteciendo Es queriéndole Hacer daño A Luis Abinader Para que Luis No se ¿Cómo es? Se reelija Se reelija No le van a hacer daño El presidente Luis Abinader Porque está respaldado Por mí Y por la fundación De los pica pica Que está fundada En el 96 ¿Cuánta gente hay En los pica pica? ¿Cuánta gente? 200 gente Ahí está Ahí lo voy a dar También Sí Lo vamos a meter Ahora ¿Qué hay que hacer Para no meterse A los pica pica Tiene que buscar Un papel de buena conducta Cuatro fotos Dos por dos De purata En el palacio Si no tiene ficha No Hay que pedir mucho Ahí Cuando yo voy A los destacamentos Que me agarran preso Hay un código De la policía Que dicen Que yo soy HP8 Que eso significa Que yo soy loco Suéltelo HP8 Que loco Pues ven adelante Somos HP8 Tus redes ¿Cómo la gente Te busca en las redes? Ya que vamos a cerrar Primeramente Quiero darle La gracia a Dios Por el gobierno urbano Recibirme De verdad que para mí Es un gran placer Un gran privilegio Espero que se sigan Dando entrevistas Que yo no me le voy A cotizar A esta plataforma digital No me temo O retifica Que la sigan En toda la plataforma digital El gobierno urbano Que es un canal Demasiado bonito Mira Que bonito Todas las fotos De todos Estos artistas Que hay aquí Señores Que han sido figuras Que han venido aquí La tuya va para allá ahora Si Con Dios por delante Voy a tener Una placa de esas De YouTube En el estudio De Hilo Viral Con Dios por delante Y de verdad que quiero Mandar un saludo A mi gran amigo Radame González Director de la Onza Que me ayude Con un cariñito Que tiene mucho Que no me da nada Par de pasajes Si Y quiero decirle Que gracias por el apoyo Mi integran es Junior Martínez Oficial Atento a grano Integran Junior Martínez Atento a grano Atento a grano oficial Junior Martínez Atento a grano oficial Y tengo otro Que se llama En TikTok Junior Martínez 921 Atento a grano Junior Martínez Atento a grano En RD Y Junior Martínez 921 El de John Finney Ese Para finalizar Mándalo un mensaje A nuestro patrón Adrá Mándalo un mensaje Ya para cerrar la entrevista Un mensaje A nuestro jefe Quiero decirle Adrá Que trabaje incansablemente Y que es verdad Que le deseo éxito En su larga vida Para que siga Haciendo la cosa bien Que esto era un ejemplo Seguir adelante Y de verdad Levanta tu mano derecha Levántala 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 Claro Jura conmigo Sí, dale Prometo Promete Yo Promete Promete Corre Promete Prometo Que firmaré Atento a grano Que firmaré Atento a grano Y que serás parte De mi proyecto Y que serás parte De mi proyecto Y mierda Perdón a la gente Que Dios te bendiga Por siempre Que Dios te bendiga Por siempre Avanza Que tú eres la esperanza Por qué votar por otra Esa historia de nosotros Te lo dice el más virial Mi gente Nos despedimos Muchas gracias Bendiciones Somos la plataforma Marca país El programa Marca país Marca país El gobierno urbano